Música Derechito al viso somos RCCine y en esta ocasión especial venimos a traerte la reseña del segundo tomo de R0 del capítulo 1 Un día en la capital imperial donde por primera vez nuestro Subaru cae en un mundo fantástico, en un mundo medievalesco con poderes mágicos, con manzanos en vez de manzanas Pero no tiene ningún poder hasta que se cruza con la semi elfa, la semi elfa que al principio no te va a decir el nombre porque desconfía de vos Y la pequeña ladroncita Feld, que es así como va a descubrir a través de la muerte que el puede revivir una y otra vez en un loop Donde el va a tratar de resolver el misterio detrás del robo de la insignia de esta elfa y va a tratar de salvar a sus nuevas amigas de este nuevo mundo Ahora si vayámonos derechito al viso para ver este segundo tomo para ver como continúa después de que el ya ha morido varias veces Vamos a ver que esta edición, esta edición número 2 es obviamente traída por Panini Mangas Pero, 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 que te puedo decir de esta edición Nos vino un poco doblada, nos vino un poco doblada pero yo creo que a muchos no les molestará Así que vayámonos derechito al viso Pero obviamente esto traído a ustedes gracias a nuestros auspiciantes de siempre Nuestros auspiciantes de esta ocasión son... ¿Sabes que no encontré? Bueno... Cables USBs, cables USBs para dar conectividad a tu celular Para darle conectividad, para darle energía, para darle transferencia de datos Cables USBs Y así arranquemos con este tomito En este tomito vamos a ver que, como vimos al principio, el primer tomo ya tenía las protagonistas ahí un poco Paradas, posando junto con Subaru Pero acá ya vemos una imagen más completa de ambas El estilo de dibujo cambió también en la portada de ambas La pequeña ladroncita y la elfa se ven un poco más remarcadas Y del otro lado la vemos a ella igualmente inmutable con los poderes mágicos de elfa que tiene Se la ve totalmente principesca Y acá, bueno, te resumen un poco qué es lo que fue sucediendo con el pequeño Subaru Natsuki Y lo que vamos a ver a continuación Una vez que abrimos el tomito Nos encontramos con una imagen a color de la semi-elfa De la heroína de esta serie Y otra imagen a color de los protagonistas Vemos acá a Reimhar, el caballero luminoso Vemos acá al tío Ron, el dueño del calabozo del bandido La vemos a Subaru con su ropa ahí, con su jogging deportivo A Elsa, que no es la Elsa de Frozen Sino que es una que le gusta destripar a la gente A la ladroncita Feld Y la vemos acá a nuestra semi-elfa Con un estilo de dibujo que también cambia Del dibujo que vimos en la primer página Para el primer tomo a color El índice nos muestra que vienen los capítulos desde la página 2 Hasta la página 147 Este tomo tiene un poquito más de páginas que el tomo anterior Y vamos del capítulo 6 al capítulo 11 Arrancamos con Subaru que dice No puede ser Despertó nuevamente Despertó nuevamente tras haber muerto nuevamente en la guarida Y está ahí Le echan agua porque se desmayó de la nada El tipo de los manzanos le dice Ah, estabas ahí desmayado, te tuve que echar agüita ¿Y qué pasó? Mientras él estaba desmayado Se cruza nuevamente con nuestra elfa en la calle Que no lo reconoce Es la primera vez que lo ve en esta segunda muerte Y él le dice Pará, esperame un cacho Decime Esperá Esperame Y le tira a Dal Esperame esa tela El nombre que ella le había dado al principio Ella se da vuelta pero enojada Y le dice ¿Cómo podés decirme eso? ¿Cómo te podés atrever a llamarme de esa forma? De la forma de la bruja de la envidia De la bruja Vamos a manejar un poco la cámara La vemos acá De la bruja de la envidia a la que todos odian Yo me parezco pero vos no tenés vergüenza para decírmelo así Y él dice No, pará Es el nombre que vos me diste Entonces no me diste tu verdadero nombre Y salta de la nada la pequeña ladroncita Felt Que le roba Con una cara ahí picaresca Aprovecha el momento Le roba la insignia a nuestra elfa Y sale corriendo Sale corriendo como una total bandida Entonces ella le dice Ah, así que vos hiciste esto para distraerme y robarme Vos estás conspirando con ella Y él le dice No, para nada Y sale corriendo Quiere perseguirlas Pero termina en un callejón sin salida Donde se cruza nuevamente Se cruza nuevamente a los bandidos A los bandidos del disco 1 Y dice Oh no, este es un evento inevitable por lo visto Pero bueno Yo acá tengo mi comida La comida que se comió el tío Ron Eso significa que Y empieza ahí a indagar en la mente De que De que sí De que ha muerto Y de que repite la misma situación Entonces quiere huir Quiere huir de los bandidos Pero termina siendo acuchillado Destripado en el piso Le roban con de todo Y muere por tercera vez Y esa vez que muere medio torpemente Despierta nuevamente en frente de los manzanos Y entonces ahí ya confirmó Confirmó su teoría Él tiene el poder de revivir En este mundo Desde puntos Aleatos Desde puntos fijos Por así decirlo Entonces una vez que revive Él empieza a pensar A recaudar toda la información que consiguió Cómo es que Elsa termina causando la muerte de todos en ese lugar Cómo es que Elsa al final Por discutir el precio con la pequeña Feld También la termina matando O sea Si a ella lo encuentra en cualquier momento Y se equivocan en cualquier acción Los va a terminar dándole un game over a cada uno de ellos Entonces lo primero que se le ocurre es Ir No con la elfa porque todavía no la conoció Sino con la pequeña Feld Para poder negociar con ella Antes de que se cruce con Elsa Y es así Es así como le pide indicaciones al tipo de los manzanos Le da gracias por darles información Y cuando se encuentra con los vagabundos Es decir Con los delincuentes Él termina llamando a gritos por ayuda de los guardias Y se cruza por primera vez con Reinhard El santo de la espada El guardia real que por lo visto genera miedo En todos quienes los conocen Pero tiene una cara de buen tipazo Tiene una cara del tipo bueno Del tipo super agradable y poderoso Que esto le da un poquito Le da un poquito de envidia a Subaru Pero le agradece por haberle salvado las papas Esperen que he movido un poco la cámara Y entonces Reinhard trata de conseguir algo de información de Subaru Se da cuenta que tiene ropa distinta del lugar Le pregunta de donde proviene Pero no le puede sacar mucha información Aunque se da cuenta de que tampoco le está mintiendo Al decirle que viene de muy lejos Primero le pregunta nuestro Subaru sobre Si vio alguna vez a la elfa Le dice que no Entonces sale corriendo Le dice muchas gracias En algún momento pasaré a saludarte Y agradecerte por esto Ahí va a pedirle información al de los manzanos El de los manzanos lo guía con De todo hacia donde puede estar La pequeña ladronzuela Él está decidido Decidido a no morirse nuevamente Y a utilizar todo lo que ha aprendido En estas tres pequeñas vidas Para poder salvarlos a todos Y a la vez A la vez El bueno Desde el buen vendedor de manzanos Le cuenta como una elfa también Ese día Le salvó Rescató a su hijita que se había perdido Lo cual Hace feliz a Subaru Porque hace que piense que Las cosas pueden salir bien De que la elfa sigue siendo buena Como lo fue la primera vez que se lo cruzó Pero Yendo hacia la guarida Eiffel Se cruza con Elsa Se cruza con Elsa Y no puede No puede simular su nerviosismo No puede disimular Que le tiene miedo Miedo Y ella lo siente Y le dice A ver Me tenés miedito Estás temblando todito Y él dice No, no, no ¿Por qué? Y ella le dice Por dolor Me doy cuenta que cuando la gente tiene miedo Suda de cierta forma Pero vos me tenés bronca Y tenés miedo a la vez ¿Qué es lo que te dice? Y él le dice Ah, es porque Las waifus maduras Me ponen nervioso Y ella le dice Ah, muy inteligente Pero ese odio Tenés que Es hostilidad Tenés que Taparla para la próxima vez ¿Cuál nos volveremos a ver? Chaboncito Es así como Subaru va Así es Subaru va Hacia de una casita Pobrecita Ahí En los barrios bajos Donde vive Felt Que es un sofá Es un sofá Y está todo hecho así Viste Como re chiquito Y dice Ay, pobrecita Si ella sigue durmiendo En este lugar chiquitito Se va a quedar tan chiquita Como siempre Y ella le dice No estoy chiquita Eso es un poco grosero Hermano Entonces le dice Si viniste hasta acá ¿Es porque ¿Cómo se llama Para hacer negocios? ¿O acaso te robé algo? Y él le dice No Lo que necesito Es que me vendas Esa insignia Esa insignia que robaste Acabemos una imagen Del siguiente capítulo Donde está La pequeña Fel durmiendo En su casita En su casita Improvisada Pobrecita Pobre Fel Pero bueno Entonces ella le dice Para un cacho Esa insignia Recién la acabo de robar Eso es muy sospechoso Entonces dice No te preocupes Soy buen tipo Te voy a dar Un mitia Que vale 20 O no Más de 20 Monedas de oro sacro Y ella le dice No esto es muy raro Vamos a ir a negociar En lo del tío Ron Y mientras caminan Vemos como Subaru Ve a la gente ahí Que vive ahí Cabizbaja Y Fel le dice Chabón No mires hacia el piso No seas como ellos Yo quiero irme de este lugar Tenemos que pelear Para irnos de estos lugares Entonces ella le dice Y con lo que gane De esta platita Voy a poder tener La cabeza en alto Para poder irme Básicamente le dice eso Entonces tienen acá Una charla Medio de Hermano mayor Hermana menor Una cosa medio cómica Medio graciosa Pero si o si Terminan yéndose A la guarida Donde se encuentra Con el tío Ron Que les dice Si Este celular Puesto un montón De platita Entonces ahí Fel le empieza a indagar Pero por qué Por qué querés pagar Tanta plata Por esta insignia Qué es lo que querés Realmente Qué es lo que estás haciendo Me querés engañar Está totalmente desconfiada La pobrecita de Fel Él dice No Lo que quieres devolver Esa insignia Lo cual Causa más Pero más Más Molestias Más dudas En la cabecita de Fel Que le dice No pará Esto es imposible Vos me querés engañar No Hay algo detrás Esto vale mucho más Entonces le dice No pará Acepta el trato Si no te van a terminar Matando Y tocan la puerta Y nuestro Subaru Que piensa Que puede ser Pero él se dice No pará No le abras Vas a morir Y ahí entra Nuestra elfa Conde todo Y dice Ah no tenés Escapatoria Entonces ahí Fel piensa Que lo engañó Piensa que Subaru Le hizo una treta Para engañarlo Con nuestra elfa Pero la elfa No conoce a Subaru En este ciclo No lo conoce Y piensa que Él también es uno De los ladrones De los tres ladronzuelos Entonces va a empezar Su ataque directamente Con un ataque De hielo De hielo mágico Pero antes De que empiecen Con de todo Aparece por detrás Elsa Que quiere matar A la elfa Y acá empiezan Las escenas de acción Que están buenísimas No pará Puck Defendela Y entonces salta Puck La mascota Furreca Mágica De nuestra elfa Dice Gracias por invocarme Y dice No no El que invocó Fue ese chaboncito Si Y recuerden Que en esta itineración Ninguno de los dos Se han visto anteriormente Entonces todo es muy raro Lo que hace Subaru Pero empieza la pelea Contra Elsa Que le dice Bueno 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 Yo vine a negociar Pero al ver que ya estaba Sacada elfa O sea la dueña De la insignia No puedo negociar Y tengo que matarlos A todos Entonces la pequeña Fel dice Eh Vos viniste solamente A matarnos A robarnos con de todo ¿No? Dice no Esto es un cambio de planes Así que no me defrauden Y empieza la pelea Entre Puck Nuestra mascotita mágica Nuestra elfa mágica Y Elsa La asesina De las entrañas Calientes O algo así le llamaban Empiezan a pelear Los pies Incluso Elsa Se rompe los pies Para pelear Una locura total Está muy bueno Este momento Puck va a tener Que desaparecer Porque está agotando Toda su energía Dejando solamente A nuestra elfa Peleando contra La elfa Lo cual hace que los demás Salten a pelear También para poder Derrotarla El tío rom Con una gran fuerza Y con un gran garrote Empieza a hacer Ataques directos Mientras que la pequeña Fel que es una ladronzuela Tiene mucha velocidad De ataque Empiezan a pelear Pero el tío rom Lamentablemente De un golpazo Ya termina cayendo En knockout Pero la pelea Continúa Y cuando está a punto De atravesar A nuestra pequeña Fel que a la pequeña Ladroncita Subaru se mete En combate Subaru Que no tiene poderes Quiere que ella huya Quiere darle una oportunidad Para que la pequeña Fel que la pequeña Ladroncita Huya del lugar Y pueda sobrevivir Así cambiando Su destino Mortal Va a utilizar El garrote Del tío rom Y va a Ocupar su lugar Básicamente En esta pelea Donde Si bien no puede Hacerle un ataque Directo a Elsa Porque Es muy rápida Y muy feroz Va a poder darle Oportunidades a la elfa Para que le tire Ataques de hielos Entonces ella corre Corre que corre En el capítulo 10 Nuestra pequeña Ladroncita Hasta que se cansa Y pide Gritos Ayuda Del cual Ese llanto Ese pedido Va a terminar A los pies De nuestro Caballero Real Claro que si El Reinhard De la espada luminosa Pero la pelea Continúa Y la elfa Está ahí Al lado de Subaru Peleando contra La sedienta De sangre De nuestra Elsa Que está peleando Cada vez más Y más Y más fuerte Logra darle un golpazo Pero esta Le corta con de todo Hasta que sale Un rayo De la nada Que es una espada Que termina Contra la pared Del propio Reinhard Que llegó Al combate Llegó al establecimiento Y les dice A los demás Agarren Agárrense Al viejo Tom Vayan detrás de mi Que yo me voy a encargar De ella Yo estoy a cargo No solamente De ser un guardia real Que tiene que proteger Esta ciudad Sino también De destruir monstruos Oh Así que sos El famosito Guerrero de la espada luminosa Dice Elsa Haceme Haceme disfrutar De esta pelea Y cuando le muestra Su espada mágica Este le dice No No puedo utilizar La espada mágica De mi familia Pero Si te voy a destruir Con la otra Normal A lo que Elsa Sale en ataque Y De un solo Espadazo Buah Reinhard Destroza Con de todo Mirá como sale volando El edificio Buah Cortó el cielo Básicamente Vamos al episodio 11 A ver como termina Esta batalla Hay una humadera Ahí Está todo destrozado Subaru le dice Ah Vos no destruís Monstruos Vos sos tremendo Monstruo Capo Reinhard Ve como su espada Se rompe Por ese tremendo ataque Y cuando se están Se están ahí Tranquilizando Viendo si Si nuestra elfa Está a salvo Le cuenta Reinhard Que Felt Fue quien Fue a pedirle ayuda Y que volvieron Para rescatarlos Entonces Subaru dice Bueno Hagamos las cosas Como Hagamos las paces Yo te voy a dar Mimiti a vos Pequeña Felt Y vos vas a recuperar Tu insignia Si Todo bien Acá no hay pelea Entonces la elfa Empieza a curar Al tío Rom Con sus poderes mágicos Y entonces ahí Subaru Se da cuenta Que ella sigue siendo Una elfa Bastante sundere Pero bastante amable Hasta que de la nada Sale Elsa Con sus Totas voladoras A atacarlos Con de todos Y cuando está A punto De atravesar A la elfa De un Cuchillazo Porque lo hacía Tan lento Subaru está decidido A salvarle Está decidido A salvarla Y a protegerla Y agarra el garrote El garrote de Ron Para intervenir Lo cual enoja a Elsa Que dice Como es que te metes En medio De esta pelea De nuevo Y está por ser Está por ser Ajusticiada Por el propio Reinhardt Pero logra Escapar Logra escapar Prometiéndoles Que les va a atravesar A todos Sus entrañas Y que va a matarlos Nuevamente O más adelante Mejor dicho Subaru entonces Está tranquilo Como bueno Te salvé Te salvé Yo el caballeroso Subaru Se presenta por primera vez Frente a la elfa Te salvé Y solamente te tengo que pedir Una cosa a cambio Y me lo vas a dar Ella dice Bueno Está bien Siempre que puedo hacerlo Está bien Quiero que me des Este es el momento Sim del año Quiero que me digas Tu nombre Al cual Ella le responde Por primera vez Con su verdadero nombre Su nombre es Emilia Solo Emilia La Emiliatán Que todos quieren Con una sonrisa Que el tanto quería ver Cuando se estaban por ir Re felices Después de que Reinhardt Limpiara todo Después de que Se hiciera de noche Dice bueno Por fin Terminamos con un Pequeño final feliz Hasta que De la nada Las tripas De nuestro Subaru Se abren con de todo El ataque El ataque de Elsa Tenía lag Tenía puro lag Mal Entonces se empieza A destruir Y dice no No Esta vez que Salve a todos Y voy a morir No Voy a hacer todo de nuevo Voy a hacer todo de nuevo Para poder salvarlos Que patético No No lo logré Yo que quería verla sonreír Pero mirá Incluso así Triste Y preocupada Sigue siendo hermosa Dice Hay dos selfitas Servientas Enfrente de él Y es así que empieza Un nuevo loop Bueno 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 Así termina entonces Este primer capitulazo Este primer capitulo Si Del segundo tomo Del manga Donde Al fin Subaru Pudo salvarlos A todos Gracias Gracias a la ayuda De Reinhardt Gracias a que Pidió ayuda A otra persona Y no dependió Solamente de él Porque él no tenía Las habilidades necesarias Para poder salvarlos A todos Y es algo importante Que en la novela Se especifica mucho más Siempre Él en un principio Va a necesitar ayuda De los demás Para poder completar Sus quests Todos sus bucles Temporales Y acá vemos Un par de palabras Del autor Que teníamos también Un nuevo dibujante En estas páginas Y otra posdata Del autor Acá está Feld Otra posdata Donde felicita Al equipo de trabajo A Daechi Matsuse Pero bueno Entonces Este tomito Este tomito Este segundo tomo Ya termina El primer capitulazo De Recero De la ciudad imperial Fue bastante cortito Fue bastante divertido Y te digo Realmente Está muy bien manejado Los tiempos De los dibujos De las peleas Me gustó Un montonazo El primer arquito Del manga Del anime De la novela Exactamente Bien adaptado Ahora si Somos a Recién Esperemos que esto Estara divertido Entonces tenía informado De hecho pasar el rato Y bueno He explicado un poco La curiosidad Para que vos también Leas un poco De Rcero Nos vemos Una próxima ocasión Yéndonos siempre Derechito al vicio I'm never gonna dance again Guilty feet I've got no rhythm Though it's easy to pretend I know you're not a fool Should've known better Than to cheat a friend And waste the chance That I've been given